Estamos orando para que la gente aprenda a amar la casa los viernes también Y la semana también, es muy importante que usted aprenda a amar lo que Dios ama Amén, 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 eso es Libro de Isaías capítulo 40 voy a ministrarle bajo el tema Abuelo de Águila Abuelo de Águila, Abuelo de Águila, así que le voy a pedir por favor que se sienten más al frente para que puedan recibir, Aleluya Dice el libro de Isaías capítulo 40 versículo 31 de la siguiente manera, ¿lo tienen? Él da esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas Correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán Padre te doy gracias Gracias por tu amor, tu misericordia, por tu bondad, por todo lo bueno, por todo lo maravilloso Tú eres Rey y eres Señor Y gracias Padre Santo Señor por cada uno de los hijos de esta casa, por sus oraciones Por el respaldo Padre Santo Señor de hacer posible, Dios bueno, que hayamos llegado a este punto Padre Santo Señor donde podemos reunirnos en libertad Padre Amado de manera poderosa Gracias por establecernos Padre Dios bueno Señor Quizás otros no confiaron Padre Amado en el tiempo, pero tú tenías el tiempo perfecto Te damos gracias y gloria y honra Padre Bendecimos Señor a cada uno de los hermanos que están también en sus hogares Te pedimos una bendición especial para ellos Te pedimos en el nombre poderoso de Jesucristo que tú los toques Que seas de manera poderosa Padre Amado impartiendo tu gracia y tu favor sobre cada uno de ellos Padre te doy gloria y honra y que tu Espíritu Santo Señor tome el control de todo En el nombre poderoso de Jesucristo Amén y Amén El cuarto de los niños está disponible Si los niños quieren ir allá también y poner una película Así que en el libro de Isaías 40.31 Acabamos de leer un versículo ¿Verdad? Que para muchos de nosotros es sumamente importante En algún momento de nuestra vida hemos entendido el proceso De lo que es renovar y pedirle a Dios que nos dé nueva fuerza Yo no sé cuántos de ustedes han pasado por eso O quizás seré yo el único Que he tenido que clamarle al Señor Señor dame fortaleza Amén Ustedes no Yo como que no oigo muchos aménes O estoy hablando solo Siéntese un poquito más para el frente Aleluya Bendito sea el Cordero de Dios No van a salir en la cámara La cámara está mirando hacia arriba Y es algo que verdaderamente nosotros En algún momento de nuestra vida Le hemos clamado a Dios Señor dame nueva fuerza Nueva fuerza Interesante ¿Verdad? Porque La escritura nos dice aquí que Él da fuerza Él da fuerza Alcanzado Y multiplica Las fuerzas al que no tiene ninguna ¿Quién lo hace? Lo hace Él Aleluya Y es interesante porque Hay un versículo en la escritura Que a mí me Siempre me ha tocado mucho Que es en el libro de Éxodo 19.4 Dice algo bien interesante Referente al pueblo de Israel Cuando Dios lo sacó De Egipto Que dice Vosotros viste lo que hice A los egipcios Y como os tomé Sobre las alas De águilas Y os he traído A mí Yo no sé si usted entiende Lo poderoso De este versículo Pero Dios Tomó a su pueblo Y los puso Sobre las alas De águilas Para moverlos De un lugar A otro Diga conmigo Decisiones y determinaciones Dígalo con fuerza Decisiones y determinaciones Una de las cualidades Que Que se encuentran En el águila Que podemos ver En aquellos que Tengan el tiempo De estudiar Referente a las águilas Es que siempre El águila Se mantiene joven O el águila Aparenta ser joven Es difícil distinguir A un águila En su vejez Y Y es como que De alguna manera El águila Constantemente Se mantiene De tal manera Que puede verse En un estado juvenil Y Y una De las cosas Que me llama la atención Es que Que el águila Una vez al año Sube las alturas Hacerse un chequeo Personal Como Decir Nosotros los creyentes Aquellos que Estamos Determinados A seguir al Señor En un momento dado En nuestra vida Tomamos tiempo Para Para meditar Y analizarnos Y autoanalizarnos A nosotros mismos Para ver En que área Necesitamos ser fortalecidos Y en que Área Necesitamos ser Renovados En nuestra vida El águila Una vez Al año Se hace Esa evaluación Y una de las cosas Que me llama la atención Porque el Salmo 103 Versículo 5 Dice que Dios es el que Sacia de bien En tu boca De modo que Te rejuvenece Como el águila Que poderoso ¿Verdad? Porque en todo lo que Hemos podido hablar O lo que he podido decir Referente a la renovación Y a la fuerza Y a la multiplicación De sentirse Sin fatiga Y todas esas cosas Eso lo hace Dios mismo En el hombre Y una de las cosas Que Que Me llama la atención Como dije Hace un minuto Es que Me llama la atención Que la edad De un águila Por su apariencia A veces Es muy difícil De distinguir Entre el joven Y el más adulto Y es que El águila Está constantemente En una Evaluación Constante De decisiones Y determinaciones Para renovarse Constantemente Se está renovando Y escuche bien Porque Para verse Joven En todo momento Hay un versículo En proverbio Que siempre me ha llamado La atención Que dice que El corazón alegre Hermosea el rostro Y me dice mucho Ese versículo Porque ese versículo Me habla a mí Que cuando las personas Están alegres Se les puede notar En el rostro Que cuando las personas Están viviendo Tiempos de abundancia Y tiempos de alegría Se le puede notar En el rostro Se le puede notar En el rostro Cuando hay pecado Se le puede notar En el rostro A una persona Cuando está decidida Y sumergida Ante la presencia Del Señor Y es algo poderoso Porque cuando Escudriña Cuando me puse A escudriñar De la vida De los águilas Una de las cosas Que me llama La atención Es que el águila Constantemente Se rehúsa A ser vencida Por los tiempos Y por la adversidad De los tiempos Que increíble ¿Verdad? Que la naturaleza Y todo lo que es creado Por Dios Pueda reaccionar De esta manera Y nosotros Los hombres Que fuimos hechos A la imagen Y semejanza De Dios Ni tan siquiera Tomemos tiempo A veces De considerar Lo que estoy hablando La naturaleza Misma Se renueva La grama Se seca Y reverdece Los animales Buscan la manera De mantenerse En un estado Físico Y emocional Poderoso Para vivir En su hábitat Pero nosotros Aquellos Que hemos sido Creados Conforme a la imagen De Dios A veces No tomamos esto En serio Y una de las cualidades Del águila Es que le gusta Vivir Escuche bien Al águila Le gusta Digo Al águila Le gusta Vivir En las alturas El águila Vuelvo y repito Otra vez Le gusta Vivir En las alturas No es para más Ni menos Porque usted Porque usted Y yo Necesitamos Vivir En las alturas Usted Y yo Necesitamos Elevarnos A las alturas Usted Y yo Necesitamos Remontarnos A las alturas Usted Usted Y yo Necesitamos Remontarnos A las alturas Y esa cualidad Del águila Me impresiona Porque el águila El águila Hace De los aires De las alturas Su hábitat No se conforma No se conforma Con las llanuras La inspiración Del águila Está en los cielos Repito otra vez Gracias por Oriola Por el amén Pero El águila Se inspira En las alturas Que poderoso ¿Verdad? Porque eso dice mucho Porque nosotros Que vivimos Constantemente Tratando de alcanzar Y elevar Y buscar La presencia de yo Entendemos Que hay momentos Dados en la vida Que las llanuras Nos causan Tantos problemas Y tantas circunstancias Y si nos mantenemos En ellas Nos vamos a consumir Por ellas Pero el águila Hace de los aires De las alturas Su hábitat El hábitat De ellos Les gusta Andarle las alturas Y es un deseo Que 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 creo Que Dios En esta Preciosa noche Dios nos puede Inspirar a nosotros Para que nosotros Aprendamos a elevarnos Como ellos Podamos Volar Como las Que vivamos Enfocados Y no conformarnos Al sistema Actual Del mundo Actual Que nosotros Vivimos Porque Si algo Utiliza El El águila Para elevarse A las alturas Es todo lo que es Contrario El viento Contrario Las contrariedades Las tormentas Todas esas cosas Muy contrario A lo que Muchos de nosotros Los creyentes A veces hacemos Que cuando viene El tiempo malo Lo que hacemos Que nos escondemos Como el día En la cueva Pero las águilas Utilizan El mismo Aire contrario Eso que le está Haciendo frente Eso que le está Tratando de evitar A ellos A levantar La sala Ellos utilizan Eso y aprenden A navegar Y con la misma Circunstancia Del aire Y los aires Contrarios Ellos se elevan A las alturas Más poderosas Es poderoso Amado Porque cuanto más Altos vuelan Escuche bien Cuanto más Alto Las águilas Vuelan Menos Energía Consumen Eso a mí Me dice mucho Porque nosotros Mientras más Bajo estamos Más Energía Consumimos Mientras más Bajo espiritualmente Estamos Más energías Consumimos Porque El mismo Deseo de la carne Las mismas Contrariedades Lo que hacen Es absorber Toda nuestra Energía Pero cuando nosotros Aprendemos a usar Las circunstancias Adversas Nos podemos Remontar Como las águilas Y navegar Y elevarnos A lugares altos ¿Alguien puede decir Amén? Yo no sé Si hay alguien Aquí Y se sienta Como no hemos sentido Muchas veces Nosotros Cansados De tomar decisiones Día A día Y de aprovechar Tiempos Que a veces No aprovechamos Hermanos Yo no sé ustedes Pero En este tiempo Que Dios nos está Dando a nosotros En este tiempo Que Dios nos está Regalando A cada uno De nosotros De tantas Contrariedades De tantos Efectos Que han causado De cansancio En nuestra vida Este periodo Largo De cinco meses Esperando Es un tiempo Donde Dios Nos está Dando tiempo Para renovarnos Para navegar Para elevarnos En las alturas ¿Alguien puede decir Amén? Y alguien Que se siente De esa manera Podría entender De lo que estoy Hablando Pablo dice En Colosenses 3.1 Que si pues Habéis resucitado Con Cristo Buscar las cosas De arriba No las cosas Que nos quedan A mitad En el Señor No existe Lo que es la mitad El Señor Es todo O todo En el Señor Es decisiones Que nos toman A nosotros Que nos pueden Llevar a nosotros A poner En el plano De escoger La vida O escoger Lo que es La muerte Y es poderoso Lo que estoy Hablando Porque estoy Hablando De algo Que el águila Confronta Cada cierto Tiempo En su vida Y le voy A explicar Por qué Pablo dice Aquí en Colosenses 3.1 ¿Verdad? Que nosotros Dejamos Buscar las cosas De arriba En Hebreos 12.2 Dice que Nosotros Dejamos Poner los ojos En Jesús En Él Depositar Toda nuestra Mirada En Él Y en Colosenses 3.10 Dice Revestidos Del nuevo Del nuevo Hombre Del cual Conforme al Imagen Del que lo Creó Se va Renovando Hasta el Conocimiento Pleno Escuche bien Diga conmigo Renovación Dígalo con fuerza Diga renovación Ahora escuche bien Lo que le voy a decir El águila Es una de las aves Que de mayor duración Que puede llevar a vivir Aproximadamente En la misma edad Que Dios determinó Para el hombre Los 70 años Aproximadamente Pero mire que poderoso Pero Porque para llegar A la edad A esa edad El águila Tiene que hacer Una pausa En un cierto dado De su vida Para renovarse Aquellos que estudian De la vida De estas De estas águilas Dice que a los 40 años Se enfrenta En una dura Y seria Difícil decisión Escuche bien Llega un periodo De tiempo Donde El esplendor Del águila Se le cae Sus uñas Se vuelven Tan largas Que se convierten En algo flexible Que le impide Atrapar las presas Para alimentarse Hay algo que sucede También Es que el pico Del águila Se Se toma Tanta y tanta curva Tan demasiada curva Que pierde La utilidad De él Las alas En algún momento Dado Llegan a un tamaño Tan y tan Y tan Grande Que les impide Volar Se le hace Difícil Volar Pero eso Tiene Solamente Dos alternativas Para el águila Escuche bien El águila Tiene Solamente Dos Decisiones Importantes Que tomar Una es Decido Abandonarlo Todo Y morir O decido Enfrentarme Al doloroso Proceso De renovarme Y llevar Aproximadamente Treinta años Más de vida Ay Dios Yo sé que aquí No hay muchos Cuarentones ¿Verdad? Aquí no hay muchos Aquí todos son homos Yo tengo treinta y cinco Ya por ahí Amado Tengo cincuenta y tres Aleluya Pero escuche bien Amado Escuche bien Es una decisión Muy seria Que el águila Tiene que tomar Es una determinación Muy seria Que tiene que tomar O lo abandono Todo y muero O me enfrento Al doloroso Proceso De la renovación Y es un proceso Que Según los Estudiosos Toma Ciento cincuenta Días Para poder renovarse Lo primero que el águila Hace es Que cuando llegó El tiempo Que él sabe Y toma la decisión Dice Voy a volar A las partes Más altas Para renovarme Todo lo contrario Nosotros los creyentes Porque cuando necesitamos Renovarnos Lo primero que hacemos Es huir Todo lo contrario Nosotros los creyentes Porque cuando necesitamos Más necesitamos Renovarnos Lo que hacemos Apartarnos De la gente Que nos pueden ayudar A nosotros A poder renovarnos Es todo lo contrario Porque cuando llega El tiempo Que entendemos Hemos hecho Una evaluación Personal Sabemos que tenemos Que levantarnos Sabemos que tenemos Que tomar decisiones Serias En nuestra vida Y renovarnos En vez de hacerlo Lo que hacemos Es que buscamos Una excusa Para no hacerlo Alaba lo que él vive El águila El águila toma La decisión De remontarse A las alturas Nuevamente Habrá alguien Que entienda Que para uno Renovarse Tiene que ir alto Ay, 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 ay Habrá alguien Aquí que sepa Que para renovarse Hay que buscar Para arriba Y no para abajo No se puede buscar Ni para la derecha Ni para la izquierda No es Me voy de aquí Me voy para allá Es que tomo esta decisión O tomo No es mirar hacia arriba Buscar el rostro De aquel Que es el único Vuelvo y repito Lo dije al principio Eres el único Que puede renovarte Eres el único Que puede multiplicar Tu fuerza No es nadie más En el planeta Tierra No es otro país No es otro pueblo No es otra iglesia No es nada Es que puedas Mirarlo a él Y decida Y tome la decisión Decirle Me voy a renovar Voy a pagar el precio De la renovación Yo sé que tú Lo vas a hacer por mí Porque tú me vas a dar La fuerza Tú me vas a multiplicar La fuerza El cansancio Va a estar controlado Por ti Hermano Eso es lo que quiere el Señor Para cada uno de nosotros Diga alguien Aprende a volar Como las águilas Ahora quizá A usted no le va a gustar Lo que voy a decir Porque el proceso Del águila Para renovarse Es doloroso Yo sé que estamos Acostumbrados A Dios bendíceme Dios Dios dame Que el pastor O el profeta Declara una palabra Sobrevivida Que se cumpla Que la gente me ayude Que la gente me levante Que la gente me patrocine Que la gente haga Pero el proceso Diga el proceso Es fuerte Y el proceso Consiste Consiste Primero En ir al lugar Indicado A las alturas El águila Viaja a las alturas Y allí Hace su nido Cerca Escuche bien Cerca De un lugar Donde hay una roca Que lo pueda ayudar Llega a un lugar Alto Donde no necesita Volar En el momento Que tenga Que salir De su renovación Sino lanzarse Allí se siente Protegida Y allí Cuando encuentra El lugar adecuado El águila Comienza Hermano Arrancarse Las plumas Ella misma Yo sé que quizás Usted dirá Pero y que tiene que ver Eso con mi vida Muchos de nosotros Tenemos que arrancarnos Las plumas No, 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 no Yo digo Muchos de nosotros Para ser renovados Para ser elevados Para ser transformados Necesitamos arrancarnos El plumaje Que a veces tenemos Que nos deja ver Como que todo está bien Que nos vemos hermosos Que no hay nada Que nos falte Que no necesitamos El consejo de nadie Que no necesitamos El apoyo de nadie Habrá alguien aquí Que sabe lo que estoy hablando Yo no sé ustedes Pero hay que llegar A un punto en la vida De decirla Decirle al Señor Hazlo, hazlo Ayúdame Ayúdame Y ir De manera poderosa También humillarse Como dice la palabra Delante de la presencia Del Señor Y también buscar Los recursos Que Dios nos ha dado Para poder levantarnos De las crisis Habrá alguien Que puede entender Aleluya David dice En el Salmo 61 Dice El extremo de la tierra Que aclamé a ti Cuando mi corazón Desmaye Dice Llévame A la roca Más alta Que yo No me lleves A alguien Que quizás Está pasando Por lo mismo Que yo estoy pasando Llévame 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 A la roca Que es más alta Que yo No es mi conocimiento No es el conocimiento No es lo que Dios Está haciendo Conmigo No, no Señor Llévame Llévame allá arriba A la roca Más alta Que yo Aquel que tiene Las soluciones Para mi vida Aquel que puede Renovar Y darme fuerzas Aleluya El águila Una de las cosas Que hace Que cuando las plumas Que son accesibles Para arrancárselas Se las arranca Aquellas que no puede Arrancárselas Tiene que golpearse Con la piedra Para que las plumas Le caigan Ay Dios Dígale que Tienes que golpearte Con la piedra Dígale Esa es la piedra Que es Cristo Jesús Dígale Jesucristo Es la piedra angular Y con esa piedra Que tienes que Golpearte No es con tu hermano No es con tu esposa No es con tu hermano No es contra el esposo No es contra tus hijos Tienes que golpearte Con la piedra Que es la piedra angular Que es Jesucristo Habrá alguien aquí Que puede entender Lo que estoy hablando Es un proceso doloroso Cinco meses de herida Cicatrices y crecimiento Pero Una de las cosas Que el proceso hace Que 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 El El pico Comienza también A renovarse Esta parte Me gusta Porque Llega un momento dado Que el águila No puede ni gritar Porque Se le cae El pico Que hay mucho Nosotros hablamos Cuando Cuando estamos así Sin fuerza Cuando estamos En momentos De crisis Cualquier cosa Que nos salga De la boca Es buena Digo Pero el águila Llega un momento dado Que Se tiene que Dígale a tu hermano Apréndete a cortarte El pico Amado Escúcheme bien Hermado Porque yo quiero Que usted entienda Que esto es para Todos nosotros Esto no es para ustedes Nada más Esto es para mí También Yo me lo aplico Constantemente Yo tengo que ir Ante la presencia Del Señor Ayer cuando nosotros Ayer fue que nos dijeron Ya se acabó Mire hermano Wilmer y yo empezamos A danzar Y a coger Por todo eso por ahí Y cuando llegamos A aquella esquina Yo los dejo allá Solo a ellos Me tiré aquí A llorarle A darle gracias a Dios A decirle Señor Un proceso largo Agotador Angustiador Que a veces Uno no Ni piensa Con todos los ataques Que el enemigo Le trae a la cabeza Con los comentarios Que uno tiene que Escuchar a veces Que a gente Que le dice Eso fue que pecó Por eso es que No han dado la aprobación Es que hay alguien Ahí que está mal Y son procesos Difíciles Son procesos Que uno tiene que Trabajar Tiene que renovarse Tiene que sacarse El plumaje Tiene que desprenderse Del pico Ay Dios Alaba lo que él vive Tiene que hacer Renovaciones En la vida De uno Pero El águila Está dispuesto A pagar el precio Porque a los 40 años Dice quiero vivir 30 años más Y si el dolor Me va a causar A mí Ser renovado Y comportarme Con un cuerpo De hombre Como un niño Que siempre Tenga alegría Que tenga fortaleza Que pueda hacer Las cosas Que no hacía Cuando ya Aleluya Aleluya Mire que poderoso Y que comparación Es esta Porque yo me puse A meditar En todo esto Yo dije Wow Que poderoso Porque el águila Se renovaba Externamente Pero nosotros Los cristianos Nos tenemos Que renovar Internamente Porque el problema De nosotros No está afuera Está adentro Lo que nosotros Culpamos a otro afuera A veces es que Está adentro Es algo que tenemos Que desprendernos Tenemos que sacarnos El plumaje Que tenemos dentro Tenemos que sacar Todas aquellas cosas Tenemos que cortar Todo lo de adentro Que es lo que nos impide Y Pablo dice En 2 Corintios 4 Dice Por tanto No nos desanimamos Al contrario Aunque por fuera Nos veamos desgastados Por dentro Nos vamos renovando De día A tras día Hay que renovarnos Día a día Jesús enseñó Ese principio De una manera poderosa Y quizás Distinto Pero el significado Es mismo Porque es un principio Que Jesús enseñó En Juan 12 24-25 Dice Ciertamente Les aseguro Que si el grano De trigo No cae A tierra Y muere Se queda solo Se queda solo Pero si muere Produce mucho fruto Y Jesús le dice Tú sabes Que el que se apega A la vida La pierde En cambio El que aborrece Su vida En este mundo La conserva Para la vida eterna Porque ya tú Tú no vives Para ti Tú vives Para él Ya tú Dejaste tus emociones Ya tú Crucificaste Tu carne Ya tú Crucificaste Tus pensamientos Ahora descansa Bajo la gracia De Dios Y descansa Para que Dios Haga las cosas En tu vida Y ya no piensas De manera tal Que estás angustiando Pensándote en cosas Que te estás robando El gozo Te estás robando La energía Es descansar Bajo la gracia De Dios Es descansar Bajo las alas Del águila Es descansar Bajo las águilas De aquel Que habita Bajo la sombra Del omnipotente Volará bajo las Ay Dios Dígale a alguien Volando como águila O usted dirá ¿Por qué renovarnos? Amado Nuestra mente Necesita ser transformada Y necesitamos Despojarnos Del viejo hombre Que no nos deja Volar a las alturas El tiempo pasa Los años pasan Y no vemos Aquello que Dios Nos ha prometido Porque no estamos Dispuestos A pasar Por los procesos De renovación Ni tampoco Estamos dispuestos A descansar En él Porque si hay algo Que el pasado De Isaías Me enseña a mí Es que Los que esperan En el Señor Son los que reciben El beneficio Y la impaciencia Por querer recibir Cosas antes De tiempo A veces queremos Participar del ministerio Antes de ser Renovados En nuestro interior Es como decir Mientras yo me Mantenga alegre Está bien Yo puedo vivir Tranquilo dentro De la iglesia Pero hay partes Más esenciales Es esencial Uno renovarse Es esencial Uno vivir Bajo la sombra Del omnipotente Es esencial Pasar por el proceso De transformación De tratar de sacar Las cosas Del viejo hombre Aquel que está viciado Que todavía Nos controla Aquel que todavía Nos da ira Aquel que todavía Nos saca De nuestras casillas Aquel que todavía Nos roba el tiempo Aquel que todavía Nos roba las alturas Yo no sé Habrá alguien aquí Que quiere decir Señor Yo quiero navegar Sobre las alturas Dígale a alguien Espera Dígáselo con fuerza Mira a los ojos Dile mira Tienes que esperar Dígale tienes que esperar Tienes que esperar Tienes que esperar Tienes que esperar Porque los que esperan En el Señor Dice la escritura Renovarán su fuerza Se manterán Como las alas Como las del águila Correrán Y no se cansarán Y caminarán Y no se fatigarán Si hay algo Que me gusta del águila Hermano Que la única En el único momento Que el águila Se asoma En las alturas Para mirarla hacia abajo Es cuando ya está pasando El proceso de renovación Que está arriba Y está viendo Aquellas águilas Inexpertas Que están abajo Y le está gritando Dándole instrucciones De arriba Para que aprendan Mira ya yo pasé Por eso Yo necesito Necesito que entienda Aleluya Es un proceso De espera Que termina Amado Para aquellos Que les gusta De la numerología Quiero que entiendan Que luego Que pasa El proceso Que los judíos Celebran De la muerte Y la resurrección De Jesucristo Es el proceso Donde Se entiende Numéricamente Donde Después De la resurrección De Jesucristo Es el tiempo Que se llama El torment El tiempo Que pasa Un tiempo Que pasa Luego Un tiempo Que está terminando Un tiempo Que se completa Los 40 Un tiempo Que se 40 días Un tiempo Que se termina Este número 4 El mes número 4 Que está pasando Es un mes Donde quiero decirte Y quiero profetizarte Para tu vida Que muchos de ustedes Van a pasar por momentos Que van a ver La prueba Irse Y van a vivir Tiempos en su vida Donde ustedes van a decir Pero que pasó aquí Lo que me estaba robando El tiempo Ahora No me lo roba La bendición Que estaba esperando Que tanto me voló La cabeza 4 meses atrás No estoy viendo Dígale alguien Este es tu tiempo Aprovechalo Dígale Este es tu tiempo Levántate como las águilas Aprenda a volar A las alturas Aprovecha todo Lo que te ha sucedido En la vida Y en vez de retroceder Entonces renuévate Para que tengas Una nueva temporada En tu vida Este es el Second time El Segundo tiempo De aire Que Dios te está dando Para que te levantes Para que puedas caminar Para que puedas participar De todo lo que Dios Te ha prometido Para que puedas ver La gloria de Dios Para que tus hijos Puedan participar En todo lo que Dios Ha declarado Es un tiempo Donde Dios está preparando Para su pueblo Hay tiempo Y hay tiempo Pero Dios dice Llegó tu tiempo Llegó tu tiempo Llegó tu tiempo Digo llegó tu tiempo Esto es para el que cree Esto es para el que cree Amado Para el que cree Todo lo es posible Aquellos que están dispuestos A pagar el precio Estoy hablando de precio No estoy hablando De someterse a leyes No estoy hablando De someterse Hermano mire Nosotros hemos usado Muchas veces La presencia de Dios Y todo lo grande De la gracia de Dios Sobre nuestra vida Y nos hemos quedado Cruzados de brazos Esperando que las cosas sucedan Y Dios está buscando Un pueblo Que aprenda A entender Que el reino De los cielos Se hace fuerza Y que esto es para valientes Y solamente los valientes Lo arrebatan Son gente que están dispuestos A orar Gente que están dispuestos A ir hacia adelante Gente que están dispuestos A ser de Jesús El capitán de su vida Dispuestos a obedecer El orden Dispuestos A seguir los patrones Que Dios estableció Para el hombre Todo lo que Dios quiere Para nosotros es bueno Pero Dios quiere Que nosotros nos aprendamos A renovarnos En nuestra mente En nuestra manera de vivir En nuestro interior En todo lo que tenemos Que hacer Porque ya el hizo Todas las cosas El pagó el precio Por todo El se trepó en la cruz Por ti y por mi El se dejó a bofetear Por ti y por mi Nos dio su sangre preciosa Que no hay cosas Más poderosas Que usted pueda tener En su vida Que es la sangre del cordero Sobre tu vida Sobre tu casa Sobre tu vida Sobre tu generación Es algo poderoso La sangre de Jesús Jesús tiene poder Dígale a alguien Tiene poder Ay, ay, ay Yo me imagino Al águila Mirándose ensangrentado Porque los procesos De la vida hermano Duelen Y a veces Escuche bien No sangramos afuera Pero estamos sangrando Por dentro Y Dios no nos No nos permite Que nosotros Pasemos por procesos En vano Porque todos Los procesos Que nosotros Pasamos en la vida Hija Tienen un propósito Y Dios No se ha olvidado De ti Y lo que parece Una prueba Difícil para ti Ahora Es la escuela Que Dios preparó Para bendecirte Ay, 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 ay Aleluya No sabía ni que ya estaba Ahí Bendito sea el cordero De Dios Dios tiene un tiempo Señalado Para cada uno De nosotros Nosotros tenemos Que apreciar Los procesos De renovación Que Dios nos da Porque si Dios Quiere que nosotros Aprendamos Es que Dios Necesita Que entendamos Que es importante Que usted Tenga carácter Si hay algo Que me impresiona A mí del águila Es que no importa En el ángulo Que tú lo miras Tú lo ves Al rostro Y dices Wow Está enfonado ¿Verdad que sí? ¿Tú has visto En un águila De cuello blanco De Estados Unidos? ¿Sabes por qué? Porque el águila Toma muy en serio Su propósito Él se considera El rey De las alturas Y ningún pájaro Contrario Le va a hacer creer Que no es el general De las alturas Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ni ninguna circunstancia Lo va a poder vencer Porque mientras más duro Sople el viento Más alto Me voy a elevar Ay, 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 ay El águila Aprende A valorizarse A sí mismo Por eso se toma El tiempo Para renovarse Recuerden que le dije Al principio Que tiene dos decisiones Que tomar O me echo a morir O paso por el proceso De levantarme Y renovarme Treinta años Más de vida Quizá usted dirá Ya yo he vivido Lo suficiente Ya que venga el resto Yo no me conformo Miro, ahorita me dio Hasta coraje Un nieto mío Me preguntó Que qué yo iba a hacer Con la casa y el carro Y yo le dije Pero tú me vas a ver Una casa de muertos Mijo Tú me preguntas A mí eso Ahora a esta altura Y yo me siento bien Y yo le dije No me pregunte Esas cosas Y no es que yo Sea irresponsable Porque déjeme decirle algo Yo le di mi herencia En vida a mi hijo Mi hijo es Responsable De la herencia Que yo le di a él Pasársela a sus hijos Porque yo se la di En vida a él Yo le di la herencia A mi hijo Le di todo Lo que tenía A mi hijo Me quedé pelado Y mi nieto Me iba a preguntar A mí Qué voy a hacer Con la casa y el carro Mírame Yo como una cosquilla Por dentro Y le dije Tú me echaste a la boca Ah ¿Verdad? Y me dijo No porque ustedes Van para abajo Y yo para arriba Y yo no El que va para arriba Soy yo Ese término Le dije No yo El que va para arriba Soy yo Porque yo cada día Que me levanto Trato de renovarme Las fuerzas de Cristo En el poder De la resurrección Cada día busco La presencia del Señor Porque digo Señor Mis fuerzas me fallan Pero las tuyas Son más fuertes Que las mías Yo sé que tu palabra Me garantiza Que tu gracia Es suficiente Porque cuando yo Soy débil Tú eres fuerte en mí Cuando yo me siento Agotado Tú me das fuerza Como el búfalo Y me levanta Mis alas Como las águilas Me hace remontar Sobre las alturas Porque esa es tu palabra No es lo que determina Las circunstancias afuera No es lo que dice La esposa No es lo que dice El esposo No es lo que dice Tu jefe No es lo que dice El que trabaja contigo Ni el hombre que te abandonó Ni la mujer que te abandonó Es lo que Dios Determinó Para tu vida Y si algo Necesitamos conocer Del águila Es que el águila Tiene una identidad propia Que no se la cambia a nadie Dígale a alguien Yo tengo identidad Dígale yo Y voy a volar Como las águilas Me voy a remontar Por las alturas Porque la escritura dice Que los que esperan Dígale los que esperan Los que esperan En Jehová Nueva fuerza tendrán Dígale ese La fortaleza tuya Está en la espera Aprende a confiar En el Señor Aprende a ver Todas las cosas En el lente de Dios Aprende a enfocarte En todo lo que Dios Te ha dicho Porque Dios Tiene planes de paz Para tu vida Para tu familia Para tus hijos Para tus generaciones Este es tiempo Que Dios te dio Para tu vida Ay Dios Nuevo tiempo Aleluya Yo considero Y estoy bien seguro Que como abuelo De águilas Dios nos trajo Como dice Éxodo 19 Y sobre esa promesa De Dios Yo me remonto A las alturas Porque si hay algo Que me sostiene Es una palabra De Dios Es la palabra De Dios Es lo que Él dijo Para nuestras vidas Y eso es lo que Nos eleva a nosotros ¿Alguien puede decir Amén? Entienda amado Que la escritura Vuelve y repito Y leo Él Diga Él Diga Él Dígalo con fuerza Diga Él Él da fuerza Alcanzado Dígale a alguien La fortaleza Que tú estás esperando Te la va a dar Él Dígale Te la va a dar Él Lo que tú estás esperando Te lo va a dar Él No te lo va a dar Ningún hombre Ninguna mujer Ningún pastor Ningún profeta Ningún evangelista Te lo va a dar Él 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 da fuerza Alcanzado Y multiplica la fuerza Al que no tiene ninguna En parte de la palabra Dice Diga el débil Fuerte soy Diga el débil Fuerte soy Ese proceso Del águila De verdad Que yo lo leo Una y otra vez Y me enseña Demasiado Wow Las uñas El pico Las plumas Es un tiempo Que se te cortó El águila El vuelo ¿Sabes lo que es Cortarle el vuelo A alguien? ¿Cuántos Ustedes son Puerto Riqueños? Ustedes tenían Gallina en la casa Y le cortaban ¿Qué? El ala Para que no se fueran A volar ¿Verdad? Palomas en la casa Le cortaban El ala Para que no se fueran A volar Le cortaban El ala Pero eso no se come Se prenden Los cocatiles Son lindos Pero lo cortaban El ala Para que no se fueran A volar El águila Siendo Un 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 ave Hábil Visionera Fuerte 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 Escuche bien Dependiente Dependiente Si algo Me gusta De la historia De los águilas De esta transformación Del águila Es que el águila Se va solo Esto es entre tú Y yo Dios Esto es entre tú Y el proceso Que tú me diste Deja vivir Y el águila Se va sola A una altura Increíble ¿Por qué se va A la altura Increíble? Porque una vez Su pico Comienza a salir Sus uñas Nuevas Comienzan a botar Las viejas Hacia afuera Su plumaje Comienza a salir El águila Dice No puedo Correrme El chance De vivir En las partes Bajas Para emprender Vuelo Cuando todavía Mis salas Están vírgenes Así que necesito El aire De las alturas Y la altura Para simplemente Cuando tenga El plumaje Suficiente Y esté Determinado Poderme Lanzar Y aprovechar El viento Y elevarme Alto Porque en las alturas Es donde El águila Se renueva Dígale a alguien Allá es que tú Tienes que renovarte Mucha gente Escoge Renovarse En las barras Renovarse En la discoteca Renovarse En la casa Del vecino Con la mujer Ajena Con el hombre Ajeno Pero las águilas Se renuevan En las alturas A solas Solamente Ellos Y Dios Confiando En el Escuche bien Confiando En el proceso Que el Dios Del cielo De dio a vivir Digo Confiando En el proceso Que Dios Le permitió Vivir Porque saben Que cuando salgan De la prueba Van a salir Con doble fuerza Van a salir Con una edad De 40 años Pero con 30 años De vida Al frente De probabilidad De vida Que a menos Que alguien Le prive De la vida No lo completará Pero el El ciclo De ellos De vida De ellos Después de ser Renovado Ellos se extienden 30 años Más de vida Usted se imagina Un águila Con experiencia Y ahora Con sus águilas Con sus alas Renovadas Su pico Renovado Sus uñas Renovadas No hay diablo Que la pueda parar No hay diablo Que la pueda parar No hay peso Que la vaya a controlar Porque hay águilas Que tienen la habilidad De sostener Un zorro En las alturas Un águila De estas grandes Puede levantar Un perro Lo que sea Y levantarlo A las alturas Y elevarlo Y si hay algo Que me gusta De las águilas Escuche bien Las águilas No te comen Nada muerto Porque saben Que en la sangre Está la vida Dígale a alguien La vida tuya Está en la sangre Del cordero Dígale a la sangre La vida tuya Está en la sangre Del cordero Ahí está la solución De tu vida Aplícate la sangre Vive por la sangre De Jesucristo La renovación De tu vida Está ahí Tú tienes que entender Hermano Que él te está dando La oportunidad de tu vida Para levantarte Y hacer cosas grandes Que jamás y nunca Tú pensaste hacer Cuando lleguen los 40 Tú vas a creer Que todo se ha terminado Pero Dios tiene Cosas nuevas para ti Cuando te renueve Te vas a montar Vas a ir a lugares Donde jamás has ido Vas a levarte a lugares Donde jamás Te has elevado ¿Por qué? Porque ahora Te levantas con experiencia Te levantas con una visión doble Te levantas con las estrategias Que Dios te da Porque esa es la fortaleza Que Dios le da a los águilas Que poderoso Porque Él pudo usar Cualquier otra analogía Para explicar esto Pero usó un águila Aún él mismo En esos 19 Se pone él como un águila Los llevé Como las águilas Como las A las alas del águila Los saqué de Egipto Los llevé por el desierto En otro versículo Dice que Que como una gallina Sus polluelos Ay Dios Dios es poderoso Yo voy a cerrar con esto Yo lo he contado Otras veces aquí Pero lo voy a contar En una ocasión Un experto Avícola Iba por el bosque Y llegó a un lugar Específico Donde encontró Algo que le llamó Mucho la atención Y descubre Que en aquel lugar Había un águila Viviendo con gallina Y eso le llamó La atención Porque Que increíble Que un águila Que come gallina Este viviendo con gallina Y resulta ser Que el hombre Se acercó Y el dueño De la granja Le dice Que es que Él Encontró Este polluelo Y se lo trajo A su casa Lo ayudó En el proceso De crecimiento Pero lo ayudó De la manera errónea Porque hizo Que el águila Se acostumbrara Al hábitat De las gallinas Y allí estaba El águila Que era águila Comiendo como pollo Durmiendo con pollo Y viviendo como pollo Saben que muchas veces La vida Nosotros Nos exige Que tenemos Que tomar Determinaciones Para entender Y comprender Cuál es nuestra Identidad Porque alguien En el proceso Te marcó De tal manera Que te dijo A ti Que tú nunca Ibas a ser nadie Y te dio Y te dio Una identidad Que no te Pertenece Te robó Tu identidad Te marcó No sé No sé cómo Te llamaban Cuando pequeño No sé cómo En la escuela Te hacían Las cosas Que te hacían En la escuela Te trataron De marcar Para darte Una identidad Que no te Pertenece Cuando Dios Del cielo Dijo Tú eres águila Tú no eres Lo que dice La gente Tú eres Lo que Dios Dijo De ti Y allí estaba El águila Viviendo Con las gallinas Con su propio Alimento Comiendo Del suelo Arrastrándose Como las gallinas Y llega un momento Que el hombre Le dice Dame una oportunidad Y yo te voy a probar Que eres águila Dice Podrás ser águila Pero vive como gallina Porque hizo De esa su hábitat Amado Yo quiero decirte Hermano Que yo sé Que en la vida A muchos de nosotros Se nos han hecho Difícil Estar en los caminos Del Señor Porque no hemos Encontrado Con líderes Y gente En nuestra vida Que un día Nos hicieron entender Que o creer Que nosotros No éramos nadie O que nosotros No teníamos derecho A alcanzar El propósito De Dios Porque ellos Eran superiores A lo que tú estás O a lo que tú eres Y que de alguna manera Te encerraron O te pusieron De alguna manera Para decir Tú nunca vas a ser Un predicador Tú nunca vas a ser Un buen maestro Tú nunca vas a ser Un buen pastor Tú nunca vas a ser Un evangelista Tú nunca vas a poder Llegar a eso Porque eso fue la manera En que también A ellos Lo trabajaron Pero siempre va a llegar Alguien a tu vida Para decirte Tú eres Lo que Dios Dijo que tú eras Siempre va a llegar Alguien a tu vida Que va a ser Un enviado de Dios Que te va a dar La oportunidad De tú levantarte De poder operar En aquel regalo Que Dios te dio Para tu vida De poder elevarte Gente que En algún momento De su vida Comprendieron Que no son nada Que todo lo que son Lo tienen Porque Dios Ha sido grande Con ellos Porque la gracia De Dios Los ha cubierto Porque lo que tienen Es por gracia Porque Dios Se lo ha dado Aquel hombre Le dice Yo te voy a probar Que es águila Dame tres oportunidades Y te voy a probar Que es águila El hombre tomó El águila Lo levantó A la altura De su cuerpo Y lo lanzó Y el águila Comenzó a volar Y te dije Te dije Que era águila Pero una vez Aquel águila Vio a sus hermanitas Las gallinas Volvió a aterrizarse Y no estuvo dispuesto A desprenderse De esa hábitat En la cual Lo habían puesto Y sabes que Muchos de nosotros Que estamos aquí Sentados Y que hemos pasado Por iglesia Hemos pasado Por circunstancias En nuestra vida Nos hemos quedado De la misma manera Dios nos ha tratado De liberar Dios ha tratado De darnos a nosotros La oportunidad Para entender Mira Llegaste al lugar Donde Dios Quiere trabajar contigo Pero las experiencias Pasadas Te hacen sentir Como gallina Diga al alien Tú eres águila O eres gallina A la segunda vez Le dijo Dame otra oportunidad Y cogió el águila Y se trepó En el techo De aquella granja Y allí lo lanzó Y el águila Voló más alto Pero el águila Volaba alto Pero miraba Hacia abajo Vuelvo y repito Son las experiencias De la vida Que nos marcan A nosotros Que nos ponen En la misma situación Volamos un poco Más alto Pero seguimos Mirando hacia atrás Seguimos mirando Hacia abajo Seguimos recordando Lo que fulano Me hizo Seguimos recordando Lo que no hemos Lo que nunca hemos podido Llegar a hacer Porque alguien Nos cortó la sala Alguien nos dio Una identidad Que no nos pertenecía Y a la tercera vez Le dijo Ahora sí Que te voy a No lo vas a ver Más nada Despídete de él Le dijo Mira podrá ser Águila Vuelve y te repito Pero ya se acostumbró A ser pollo Y aquel hombre Recordó Que hay una Parte peculiar Del águila Y es que cuando El águila ve El sol salir En la mañana Enfoca su mirada Al sol Y mantiene Sus ojos fijos A esa luz Dígale a alguien Mira a Jesucristo Porque ese es el único Dígale a él Deja de estar Mirando para el lado Y enfócate Dígale Olvídate de lo que te hicieron Enfócate Porque ha llegado El tiempo de tu vida Ha llegado el tiempo Que Dios quiere utilizarte Y aquel hombre Utilizó al águila Lo levantó Y se fue un cañón Y le enfocó Los ojos al sol Y cuando el águila Comenzó a mirar al sol Comenzó a volar Y aquel águila Jamás y nunca Volvió atrás Porque aquel águila Entendió Que él había nacido Para las alturas Que alguien En el proceso Le dio una identidad Que no le pertenecía Y ese Tomó la determinación Decir voy a volar Y voy a elevarme Y aquí no vuelvo Más a mí Al hábitat Que me quisieron dar Este es tu tiempo Amado Este es tu tiempo Dígale a alguien Este es tu tiempo Este es tu tiempo Joshua Este es el tiempo Tuyo Dígselo a alguien Dígselo como lo quieras Dígselo como lo quieras Dígselo como lo quieras Dígselo como lo quieras Dígselo tu tiempo Este es 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 el tiempo Aquel águila se enfocó Dígale a alguien El problema es de enfoque El problema es de enfoque Si, el problema es de enfoque Porque cuando nos enfocamos Correctamente Podemos volar alto Si, cuando nos enfocamos Correctamente Podemos elevarnos alto Porque aquel águila cuando enfocó sus ojos al sol Dijo, ah, ah Las gallinas que se queden con las gallinas Dígale a alguien, deja las gallinas con las gallinas Dígale a alguien, vuela como águila Dígale, tú eres águila Dígale a alguien, tú eres águila Tú eres águila Dígale a alguien, tú eres águila Olvídate de lo que te hicieron creer que tú eras gallina Que tú no lo ibas a lograr ¿Sabes cuánta gente ha inventado cosas de tu vida para pararte? Para hacerte sentir que tú eres gallina Cuando Dios dijo, tú eres águila Yo te escogí desde el vientre de tu madre Tuve mi elección sobre tu vida Te puse por profeta a las naciones Te di la unción del Espíritu Santo Para que hicieras el trabajo Pero alguien en el proceso te marcó Y todavía estás mirando hacia atrás Dígale a alguien, enfócate y mira a Jesucristo Que Él es el único que te va a llevar A las alturas Cierren sus ojos mi hermano Oh Dios mío Señor Yo no sé verdaderamente lo que ha sucedido en tu vida Este es un tiempo lindo para ser liberado Este es el tiempo que diseñó Dios para tu vida Este es el tiempo que Dios te dio para elevarte Este es el tiempo que Dios te dio hija Se acaba Lecce del tiempo que Dios te dio hija Gracias por ver el tiempo Gracias por ver el tiempo Ese es el tiempo que Dios te dio